¡Suscríbete! ¡Hay mujeres sonreras esta noche! ¡Asumo así! Las manos bien arriba que el amigo pasaba bien ¡Levanten las dos manos bien arriba! Y todos los solteros con las palmas ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Esto dice! Más o menos así Escucha ¡Buenas noches, acá bien! ¡Dice eso! ¿Qué pasó con alguienito? So I love you, baby ¡No me dicen! ¡No me dicen! ¡No me dicen, mami! ¡No te dicen hablar! ¡No me dicen! ¡ égalidad, baby! ¡Plato! ¡No me dicen! ¡No me dice! ¡No me dicen! Déjame caer y me van a pagar Ibenin la llave La ciudad se baja en abajo Me lo mereces Le dan una de las no요es que toca Tú miras veces Así no fue tu piso porque una tantas veces ¿Dicen? Me lo mereces Y me lo dese ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No importa Ya ve que ya la le queda Sin el villaro va Se ve los difíciles que me van a pagar Con la misma moneda Y el que no se espalga Esta noche está aburrido La toma de arriba Lo sentí en la frontera ¡Pa, pa, pa! ¡Eh! Somos juntos esta noche ¡Eh! ¡Quien pase! ¡Quien pase! ¿Di como dicen? ¡Eh! ¿Qué pasó con el que dijo que la mamá? ¿Lo escucho? ¿Cómo dice? 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 ¿Qué pasó con el que dijo que la mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amor, no me importa esta vez que eso no te quita Si te brilla nomás, si te brilla nomás 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 ¿Dónde están los que nunca se van a casar con la deuda? ¿Dónde están los elperos esta noche? ¿Dónde están? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Él, él, él Para todas las bandas del medio ahí, para todas las bandas descontroladas Para todos los muchachos, ¿qué le está pasando bien ahí? ¡Vamos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las dos manos arriba, si la está pasando bien, levantan las dos manos Y todos los solteros con las palmas arriba Quien va a ser, quien va a ser, quien va a ser Él, 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 él Ahí va Ustedes ya las dicen Otra vez Te vuelvo a escuchar Y querida que estás Verte más extrañar de una vez más Otra vez Te vuelvo a escuchar No puedo evitar pensar En cosas que no hicimos de falta Que ayer fuiste mi mujer y hoy te vas Que ayer fuiste mi mujer y hoy te vas El amor de una chaña que no va Y querida que estás ¿Dónde están? Que ayer fuiste mi mujer y hoy te vas a escuchar Otra vez Otra vez Te vuelvo a escuchar Como evitar pensar En cosas que no hicimos de falta Y dónde está la banda más soltero Y la toma de arriba Arriba, 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 arriba Lo dicen ustedes esta noche ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Y cómo dicen? Sí Sí El grito de las chicas que no tienen novio ¿Dónde están los muchachos solteros esta noche? El que la está pasando bien Levanta las dos manos Mira arriba, 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 arriba Asi o masi o masi o masi Román y Zay Primero que nada quiero un aplauso para Roberto Margarida Que hizo posible que esté el villano acá presente Quiero saludar al amigo Pantera que está por ahí atrás A los chicos del Maidano y de Fibes Para los amigos del Funga que está ahí Esta es la parte Donde cantan Ustedes solos Dicen Otra vez Te vuelvo a escuchar Te vuelvo a escuchar Y qué linda que estás Porque me hace entrañarte Tengo el tanico que vivimos Te vuelvo a escuchar Y eso Con el bien tan gentle Tengo el tanico que vivimos Y yo Si ayer fui de mi mujer, yo te amas Y yo te amas, y yo te amas Alguien lo amas Si ayer fui de mi mujer y yo te amas Hoy tarot, con tristeza, me irás Los abrazos para todos ustedes, ¿saben que la están pasando bien? La mano viene arriba, que la está pasando bien, levanta la mano, mira el día ¡Eso! Anonymous, pide que hay la palma ¡Sí! ¡Vale, está! ¡Sí! ¡Vale! 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 Y quiero acercar, basta no ser aburrido, la loma en la rima, llego calma ¡Vale! 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 Y los manos, 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 y los manos te queda con limonizar con limonizar ¿Y dónde están los solteros y las solteras? Todos los solteros y en las palmas, yo leo todos los solteros y en las palmas, yo leo que no se falta, nadie de chiquita porque nadie de chiquita esa es la oscura de la boca y tequila pero vaya con la soltera con tequila y cuando se poda borrir las solteras se van para abajo, para abajo, para abajo porque no tiene chiquita, se nos sigue neta es delincón, bigi y tiene chiquita, un poco se va En esta noche especial En esta noche especial Se abrazan todos los amigos que se quieren Se abrazan todas las amigas Abraza a tu amigo que está de joda todo el año Abrazalo fuerte Abrazalo fuerte y en la cara En la cara y gritarle Te quiero amigo El que no salta El que no salta es un mal amigo Ya, 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 ya Esto es una fiesta ¡Preguntos! ¡Quien va a ser, quien va a ser! ¡El Pisa! ¡El Pismo! Viene ahí para la banda esa que salta ¿Dónde están los solteros que hacían palmas los sábados? Las palmas arriba todos los niños ¡Ya no es solo, ya no es solo! El que la está pasando bien, levanta las dos manos Viene arriba, 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 arriba Con las palmas arriba que se escuche, que se vea ¡Preguntos! Quién va a ser, quién va a ser, cómo dice ¡Ey! ¡Preguntos! ¡Esa es una chica real! ¡Tenemos de adentro! ¡No! ¡Esa es una chica que ríe que cuando cambie cuando se enamora! ¡Esa es una chica real! ¡Ven Zapataá y quiere hacer enamorar! ¡Esa es una chica que ríe que cuando cambie Ni la chica sin on para abajo Ella es un bombón, sola, con el poder Ella es un bombón, sola, con el poder Ella está sola, para la noche al cantora Se dan a tu serbito, se dan a tu serbito Y un ipad de cuero montón, para la concupirse Si me toquesito para abajo Ella es un bombón, sola, con el poder Ella es un bombón, sola, con el poder Y los dejanos que nunca se van a callar en la guía, en las dos van arriba, 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 arriba Infaltable el cartel de temazo, todo al lado, como siempre, pregunto ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El fin El vivo El jajadero, el jajadero, el jajadero, el jajadero, el jajadero, el jajadero, el jajadero Ustedes son los chistes ¡Eso es el machista real! ¡Sí! La chica es un tiro, se compra un bar y salgo para abajo El string Lambo, el jajadero, el jajadero, el jajadero, el jajadero Es que no sepa el patrón es un aburrido Ya no van a rivales son de vida Es que era pa, pa, pa Ven que están los sentidos Yo pregunto ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién me dice? El fin Para toda esa banda Es que la está pasando bien Ahí los muchachos Vamos Es fiesta Besos Hay aplausos y son para todos ustedes Muy buenas noches a toda la gente presente A todos los muchachos A la gente del sonido A la gente del sonido A toda esta gente que está pasando bien ¿La están pasando bien? Bien ¿Hay chicas que no tengan novio esta noche? Y mirá atrás de ustedes Todos los pies que tienen Soltero, fachero, con plata Toda esa banda descontrolada Los hinchas de River vinieron Y si está lo de River No puede faltar lo de Boca Ahí está Empezamos a presentar Desde la placa Cuatro pies Llega Rebelde La siguiente canción va dedicada Para todas las chicas rebeldes Esta noche El que la sabe dice Esa es desimpeñe ¡Ey! Vamos a probar lo que diga la gente Esa es un momento de vivir Sí Y no quiere cambiar Esa es desimpeñe Esa es desimpeñe La siguiente canción va dedicada a la gente Ahí va Esa es un momento de vivir Y no quiere cambiar Dicen No tiene mucha plata pero el sol ¡Ana, oh! ¡Sah! Ella lleva toda la cara Esa es desimpeñe ¡Ana, oh! ¡Ana, oh! ¡Ana, oh! ¡Ana, oh! Como dice fuerte Aquí comienza la historia De esa chica que nos enamora ¿Cómo se enamora? Fue la gente que rompe su corazón ¿Cómo se enamora? Esa es pura que no va a ser amada Como dice Aquí comienza la historia De esa chica que nos enamora Fue la gente que rompe su corazón ¿Cómo se enamora? ¡Sí, música! Como dice Esa es diferente Sí No importa lo que diga la gente Esa es un momento de vivir Esa es diferente No importa lo que diga la gente Esa es un momento de vivir Y no quiere cambiar Esa no va a cambiar Se decapa no le importa nada La historia de los jóvenes Esa es su vida Su vida tiene fuego sentida Aunque es una niña Y no quiere eso cumplir Se deca de mi amiga 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 ¿Alguno extraña al ex? Porque la siguiente canción se trata de eso La siguiente historia se titula Su novio anterior Vamos con las palmas, palmas, palmas Para todos los que extrañan a su ex ¡Vamos! La siguiente canción se trata de eso Si se han hecho mal, palmas Para todos los que extrañan a su ex Con su novio anterior El que no puede olvidar El que no dejaría mal Con su novio anterior El que no enamoró El que no puede olvidar Y la chica, la chica que no tiene el mundo para abajo El que no deja de olvidar Con su novio anterior Se quema así Tu huevo es una figura Que se vaya a locurar Y cuando parece que el amor Se va a meter la aventura El que no deja de curar El que no tiene cura Sin tu novio no te dura Volvemos a empezar Y cuando parece que el amor Se va a meter la aventura El que no deja de curar Sin tu novio no te dura ¿Quién lo sabe? Dice Que se va a meter la aventura Y cuando parece que el amor Se va a meter la aventura El que no deja de olvidar Con su novio anterior El que no enamoró El que no deja de olvidar El que no deja de olvidar El que no deja de olvidar Se quema así Las dos manos arriba En el sentido Hacemos palmas En el día Esta noche Solja de la red Yo pregunto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y cómo lo dice? El... 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 ¡Ya vas! El... y no puedo mirar a ti no dejes de amar soy un amigo anterior el que ganó por hoy no puedo mirar a ti la chica me sigue si me lo sigo a un cuadro abajo y a ti se pide que me vaya a ser chica que me daña mucha tripo que me daño que me daño de mi no ser el dolor que en el mundo como son hay dos que hay que detenerme en un cuarto de nuevo que hay que detenerme en un cepillo que no se olvide cuando el vallado quiere la persona de un pecho que la lleve a otro lado que soy un tecnicito que conmigo que estar en el lugar de todo un tecnicito toda la me llama me quiere escuchar mi tona que me gusta si que le salió que no se lo canso la ropa de cristal soy su novio anterior el que lo enamoró el que no puede olvidar el que no deja a ver ustedes solos soy su novio anterior porque el que no puede olvidar el que no deja de aportar el que no deja de aportar el que no deja de aportar un artista nuevo de la mano del villano con producción justamente presentando las canciones nuevas una de las más nuevas se titula ay mami esa canción es junto a un artista que se llama del sole esta se la presento esta soltero esta super soltero chica maestro el grito de la chica para del sole vamos a presentar esta canción que hicimos juntos arranca acústica para que se la vayan aprendiendo y les voy a decir una cosa les voy a decir una cosa si se aprenden un pedacito de esta canción yo voy a hacer un video con todos ustedes para mi instagram si? asi que quiero que presten mucha atencion vamos dice mira mi rica infernal que se vuelve para soltero yo lo voy a aprovechar asi que no te vuelvas no no me iré de aqui hasta 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 no me iré de aqui con las dos manos arriba Hacemos así, así Bailemos suavecito, suavecito Bailemos pegadito Bailemos suavecito, suavecito Y yo me la entiendo Ay, papi, ¿por qué me haces eso? Si sabes que yo no quiero sexo y yo No me enamores Si no tienes que llorar Más dejo que no me voy pensando mientras humo Que hago mi concierto, si mi hijo no me lo uno Sé que es difícil para ti que está cantante Sé que tienes miedo de ser una vida conmigo Deja todo atrás Entiende que yo he dormido y sigo haciendo mal Bailemos contigo Atrévete a probar Empieza por bailar Y dice Bailemos suavecito, suavecito, mami Bailemos pegadito, mami No puedo decirlo, me siento muy amada No puedo decirlo, me siento muy amada No puedo decirlo, me siento muy amada El grito de las chicas, mi mamito del sol es Vamos a hacer así Vamos a hacer así para que nos pongamos de acuerdo Esta canción es muy nueva y se llama Ay, mami Ya se la pueden descargar para la próxima prenda el papelón Vamos a hacer lo siguiente Con las dos manos arriba vamos a practicar Con las dos manos arriba vamos a decir Oh, 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 bailemos suavecito, suavecito, mami Oh, 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 bailemos pegadito, mami Oh, 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 bailemos suavecito, suavecito, mami O, oh, 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 y no verás el tiempo Quiero traer otra cosa Ustedes solos diciendo Si se aprenden eso solo Hacemos el video Vamos a hacer el video Antes de continuar El sol le tiene una sorpresa Estás soltero Estás soltero Ahí está ¿Estamos filmando? ¿Estamos filmando? ¿Estamos filmando acá? ¡Las caras allá arriba! Dicen Oh, oh, oh Bailemos 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 Y Y Bailemos que yo le va a ir conmigo y no me va a ir pensando mientras fumo que algo me concierto es mi palo me lo juro, se ve sin bici, con las dos palas arriba, una pala, una pala, Oh, 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 bailemos a ver, oh, 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 bailemos a ver si toma, oh, 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 bailemos y dice el grito de las chicas por al with Forget! Atención. Me voy a decir sumer a una chica, puedo hacer sumer a una chica? 計as una cosa, can já me voy a decir una cosa, lo buena que están las mujeres en acá, hermano por la que quiero ola. Me está pasando una cosa No lo puedo llevar a ningún lado Porque en todos lados quiere besar a una chica Se puede iluminar toda la gente O cachito, se puede iluminar toda la gente Voy a decirle a una villano A ver Primero y principal Levante la mano a las chicas mayores de 18 años La mano arriba Las hijas solteras Que tengan mayor de 18 ¿No villano tiene que ser? Si Si no, no me tengo que irlo La chica de visera Esa sí, la que se toca la cabeza Ahí se me viene la chica ¿Mayor de 18 años? ¿Es mayor? Si no Vamos con cara Ahí está, ¿a dónde está la chica? Es mayor, ¿eh? ¿No es mayor? A ver, a ver No traigo Si no es mayor Mayor con la cara mayor ¿Vos sos mayor? ¿Sí? ¿Seguro? No No Es de 2014 ¿Es mayor o no? ¿A dónde? Mirá que le vamos a hacer contra el documento Con documento Pero mirá que la que sube lo va a besar a él, ¿eh? ¿A dónde está? ¿Hay alguna isla de la del perrito? La rubia La rubia Señora, ¿cómo va a levantar la mano usted, señora? Que venga la rubia y hay que la base a la mano Que venga, que venga ahí Que está con su hija, con su hija Ahí viene una, Villano, a verá Ahí la traen las amigas Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Pero mirá, me está diciendo del sube que linda que es La linda, mi amor La linda, mi amor Villano ¿Algo podés? Acá sumé la otra chica también, ¿eh? ¿Pero mayor de 18 años? ¿Hay un 9 de mayo? ¿Documento que tenemos? ¿Ven de ahí? ¿Seguro por las dos? Sí, entiendo ¿Es mayor de 18 años? Mirá, todos me están diciendo que no Salvala, salvala, porque subió hasta acá Ahí está Ahí está Mirá, la que sube tiene que subir con él ahí, ¿eh? ¿Ya está lista la chica? ¿Ya está lista? ¿A dónde está? ¿Está? Ahí está bien, está bien Ahí está la rubia Saltá a la barra, mamá Alguien que me la haga pasar, por favor, a la rubia Ahí Te empiezo a contar tu chiste, por lo menos Y que no tenga novio, eso es lo importante, porque Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene la chica Tranquilo del Sol, tranquilo Y si tiene novio, no se sabe A ver que si viene el traidor, también, ¿eh? Ahí está ¿Por acá, bro? A ver Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí Ahí Para la pantera, ahí, salud social Ya tienen tarea para la casa Llegan a la casa y se bajan todos los temas desde el Sol Que es el artista que viene la próxima fecha Robert viene acá ¿Está el Sol? Listo, la próxima fecha ya está acá Ahí está Roberto Roberto Gómez Ahí viene la chica, ahí viene la chica Ahí viene la chica ¿Hacerle quedar bien? ¿Hacerle? Olvidate, hermano Ahí viene ¿A dónde está? Mirá, te voy a estar en tu mano porque me quiero Te voy a dar el honor que tienes aquí Sí, está mayor, olvidate Muy bonita, muy bonita, muy bonita Te presento el villano del Sol Milagros Milagros del Sol Ahí está Vale, mi amor ¿Cuánto? De acá lo que maneja todas las cosas Ahí está el peor tuyo ¿Ve? De la gente, de tener las cámaras Muy bonita De tener todo por acá, el tron, esa cámara, la gente Salimos a otro lado mañana Salimos a todo lado Así me queda bien, escuchame Para que veas que no le voy a dar un beso así de una, así porque así Lo voy a cantar algo Ok Bien, dale, hacele Bueno Sí, 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 sí Qué eslo y es parte de la boca, si o no? A ver, ¿Le dico ya? Escuchame. Ahí está. No llame nada nada, así que lo preguntan a mí. Si, donde se puso picando. Yo le doy un pico o un chape. Chape, 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 chape. Pensó oí. Enseñá cómo se ve narcotoba. En cordobés. Cordobés y para medirlo. Cordobés y para medirlo. ¡Uoooooh! ¡Eso! ¡Eso! ¡El hueso nada más! ¡El aplauso para mi lado! ¡El aplauso para mi lado! ¡Ahí está! ¡La pasaron bien! ¡Y si la pasaron bien que se pide! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Con las palmas arriba! ¡Vámonos! ¡Con las palmas arriba arriba arriba! ¡Eso me hubo! ¿Quién más él? ¿Quién más él? ¿Quién más él? ¡El! ¡Mi! ¡Una más! ¡Una más! ¡Que eso te doy un peso! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Fue una producción de Gigacom.